Espero yense alguien te valore Y que te regale hermosas flores Que te pinte un mundo de colores Que te ame y te quiera sin condiciones Ojalá y también te cumpla tus antojos Como lo hizo mucho tiempo este tonto Que te lleve el desayuno hasta la cama Que de besos te llene la espalda Corre y seme que no quieres más que a mí Que sus besos son los que te hacen feliz Que lo nuestro no se dio y que yo fui Solo un pasatiempo que te hizo sufrir Corre y dile que a tu lado estás mejor Que te encantan sus llamadas por montón Corre y dile que estás libre para él Con mi llave te largando Corre y dile que no quieres más que a mí Que sus besos son los que te hacen feliz Que lo nuestro no se dio y que yo fui Solo un pasatiempo que te hizo sufrir Corre y dile que a tu lado estás mejor Que te encantan sus llamadas por montón Que sus pláticas te están enamorando Que sus pláticas te están enamorando Y que a tu ex ya lo estás olvidando Corre y dile que estás libre para él Por mi llave te largando Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero